Sara está repleta de energía y vitalidad. Acaba de recibir un trasplante de riñón tras años de espera. Viene a visitar a Tere, enferma crónica, como lo era ella hasta hace poco. ¿Cómo te encuentras? Pues estoy que no me lo creo, Tere. Es algo... Yo me llevé todo el mes llorando de lo emocional que estaba y de lo feliz. Y le voy a llamar a Tere para que vea que a todos nos llenamos. Y mientras llega ese día, esta máquina ayuda a Tere a filtrar las impurezas de su sangre, lo que su riñón no puede hacer. Es una cicladora nocturna de diálisis peritoneal, el mismo tipo de tratamiento que recibió Sara durante años. ¿Para ti significa lo mismo libertad? Muchísima libertad, muchísima independencia sobre todo. Además, es como tú dices, tienes una maleta y puedes llevártela donde quieras. Porque este tipo de diálisis menos conocida permite recibir el tratamiento en casa a diario mientras el paciente duerme, mejora su calidad de vida y gana en autonomía frente a la hemodiálisis. La hemodiálisis es una diálisis muchísimo más cansada, después también está supeditada a que te tengan que llevar a Sevilla, porque solamente se lleva a cabo en centros hospitalarios. El hecho de no tener que estar viniendo al hospital o a un centro tres veces en semana, eso hace que el paciente se considere menos enfermo. La doctora Areste trató a Sara y ahora es la médico de Tere, la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Macarena de Sevilla. Explica que a pesar de su comodidad, no es un tratamiento muy extendido, solo optan a él menos de un 15% de los pacientes, aunque en su hospital esa cifra se eleva al 33%, la tasa más alta de España. Eso va a cambiar con los años, que se está promocionando la técnica y pensamos que va a ser cada vez más conocida. En nuestro país, cerca de 5.400 personas sufren una enfermedad renal crónica. La mayoría de ellas esperan un trasplante de riñón.